Gato, 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 Mia Atacando Gato, Mia En mi casa hay un gaticón, yo lo tengo entrenado Para que toda la rata que aparezca le haga ñao Que lo traga de la loma, que lo traga y me he tapado Porque esa bendita plaga me tiene desesperado Se enterado mi vecina, lo quiere con el prestado Porque ese mismo problema ya viene del otro lado Porque ese mismo problema ya viene del otro lado El saltan, se meten, atrapan, devoran, castigo De nuevo al parqueñor con potencia Atacando El misipo que yo tengo es la espina razangora Mire usted señora, pelúa tiene la cola El gato siempre al acecho de una forma peculiar Mirando siempre a la cueva, al rato quiere atrapar La vecina agradecida por el favor que le ha dado Se quiere coger mi gato todos los días prestado Se quiere coger mi gato todos los días prestado Se meten, atrapan, devoran, castigan, fustigan, persiguen Y el gato mao, y el gato mao, y el gato mao, y el gato mao, maucha Se meten, atrapan, devoran, castigan, fustigan, fustigan Como dice mi compadre, el perseguidor sigue atacando Atrapan, devoran, persiguen Y el gato mao, 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 y el gato ¡Gracias! ¡Gracias!